Tanto que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste, que yo te llamaba pila asfixiado de ti y hasta el número cambiaste. Tanto que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste, que yo te llamaba pila asfixiado de ti y hasta el número cambiaste. Por eso ruesta, que ruesta, que ruesta Si tú no quisiste los huesos No venga a comer Que yo te solte Por tu mala fe Si tú no quisiste los huesos No venga a comer Que yo te solté, solté, por tu mala fe Que Dios te bendiga, manita, y que te vaya bien Ojalá que te choque un carro y que te pise un tren Pero yo quiero que tú estés bien, bien jodida y mirándome bien Ojalá que la suegra no aguante presión y se mete un tiro en la sien Ahora que tengo dinero, me llaman el Don Tomás Pero cuando no tenía, ir a tomar nada más Me está comentando que te está llevando quien no te trajo Eso no me importa, mi loca, va yo por el grajo Tanto que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruesta que ruesta que ruesta que ruesta Y yo no soy pendejo A primero lo atracamos Le quitamos el Al final de la jornada Chimbalas de este lado B1 produciendo El productor de oro Babync, la para record Chari la jefa La que controla chimbalas de este lado Giancarlo el blanquito Carlos Bautista, Ocasio Diamante 0.1 No, 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 no Venga a comer Que yo te suerte Por tu mala vez